Yo digo no a la minería, no a la minería en el Cajas, no a una de las industrias más contaminantes del planeta en la fuente de donde proviene el agua que bebemos, no en el hogar del venado de cola blanca, del oso de anteojos, del puma, del cóndor, de los pajonales, las orquídeas y los bosques de polilepis, y digo mil veces no, a las fábulas sobre la existencia de una minería responsable. Por eso te invito este 18 y 19 de noviembre al campamento que se realizará en el Parque Calderón para defender un Cajas libre de minería. ¡Gracias!